Los hemos violado Según yo los hemos violado En vagón hay uno ¿Con ligera en vagón o con qué está? Contra el vagón, contra el vagón ¿Se quiere subir a la torre? No, espaldeó, güey, ¿se quiere subir uno a la torre? Véanme si espaldeó también Dos, dos, pero no se ve No se vea, no se vea No se vea No se vea No se vea Si se subió el de torre No se vea No se vea Ah, si hay otro en torre ¿Se va con el de la torre? No se vea Contra el vagón No se vea Me voy a poner el de la torre 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 Ya lo... 6 7 8 8 8 9 10 10 11 12 13 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 21 23 24 24 25 25 25 25 26 28 32 28 29 32 32 33 33 No me hagas eso Apaga la vagonia No mames con esos dos bajos Se va a parar Lo voy a pasar Ya Se cago No mames No estamos bien Ya por ejemplo Así cuando tengo partidas así grabadas como estas Que veo que no dan No dan batalla No me da por subir Así que maté Vale Van para B En la parte de atrás de A En la parte de atrás de A Jura, jura No, en la traiga Alguien que vayan a traerle aquí No me hagas eso No me hagas eso No tocada Tocada, nace el centro en el hotel de B Aja, estaba tocada encima Érda No me hagas eso Van para B Tiene la B! Tiene la B! Habieron bajo el 3...ahí se murió ¿Muerto? 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 ¡Morido! ¿Cuál muerto? ¡Oh tu pinche partida masita güey! Yo con el sniper ¿no? ¡Pinche sniper güey! ¡Pinche sniper! ¡Pinche sniper! ¡Pinche sniper! ¿Quieren probar la juguera de mi... ...de mi ato? ¡Ella lo es todo único! ¡Joder! ¡Oh hijo de esos perros malditos de joder! ¡Pinche sniper! 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 ¿Dónde se va a ver mija? Digo se va a ver como lo maté Que bueno que estoy grabando esto Es que mira Mira El olor Tengo que disparar la puerta Y si le doy Es que supone Le da mi maciza Ay Dani Hasta que quedas en mi pillera Pendejo de cerro también No me hagas 3.23 No me hagas 3.23